Hola, soy Sancho Luis Novaira Serrano, presidente de la European Bugues Society, y hoy vamos a hablar de uno de los katá más avanzados que se estudian dentro de la grabación de Chuden en lo que respecta a Kenjutsu. Estaríamos hablando de Gohonme Kumitachi, sería, por tanto, el quinto Kumitachi, el quinto encuentro de espadas que van a estudiarse dentro de la grabación de Chuden. Recordamos que si estamos hablando de Chuden, estamos hablando de la graduación media, de una graduación relativamente avanzada dentro de los estudios de la escuela, y que se va a basar principalmente en los estudios de Heiho, dentro de lo que va a ser la práctica de armas y la práctica marcial en sí misma. Entonces estaríamos hablando de que en esta secuencia, una secuencia larga, por ser mismamente un Kumitachi, se va a encontrar con determinadas particularidades, en lo cual va a ser la sucesión de movimientos en los que se va a pretender obtener una gran ventaja, generando mucho peligro sobre el adversario y de forma viceversa. Estamos hablando de un katá, un seite y gata, en el cual, por ser Kumitachi, no vence ninguno de los dos. Entonces va a caracterizarse por eso, por ser mismamente Kumitachi y no vencer ninguno de los dos, por ser una secuencia larga, y este en especificidad se va a tratar de generar un gran peligro y generar movimientos que no son o no han sido vistos, por lo menos hasta ahora, en este tipo de secuencias. Por tanto, vamos a ver muchas características intrínsecas propias de nuestra escuela, de nuestra tradición, Kasenori Bugei, insertadas dentro de lo que son los movimientos. Entonces, voy a ir alertando de los peligros, de las situaciones que se van a ir desenvolviendo en esta secuencia. En este caso, ambos contendientes, portando una katana, van a encontrarse separados, una distancia relativamente elevada, y se van a colocar en la posición Sugwariage, la posición característica de nuestra escuela, una posición acuclillada y con la katana extendida hacia adelante. Desde ahí, van a desplazarse los dos a encontrarse en una situación muy baja, muy baja, con un desplazamiento muy bajo, cruzando las katanas. Una vez que llegan ahí, se van a juntar elevando, una vez que los puntas se juntan, nos vamos a elevar en, digamos, en una especie de encuentro de ambos dos, en las cuales vamos a separarnos. Vamos a proceder a ello, y con eso comenzamos todo lo que va a ser la secuencia del Kumitachi. Partimos, como digo, de la situación acuclillada, posición de Sugwariage, y vamos a desplazarnos en una posición acuclillada hasta que juntamos las katana y desde aquí nos elevamos hasta esta posición. Ahora desde aquí nos vamos a separar porque el oponente va a realizar un pesagiri, y yo desde aquí me voy a tener que alejar para colocarme fuera del ámbito de corte de este movimiento. Por ello, me voy a ir lejos hacia detrás haciendo la posición de defensa sin no kamai. Desde aquí evitamos este ataque. Hemos visto que es una situación muy peligrosa en la que nos hemos encontrado. Entonces, como aquí ella también se encuentra en peligro el oponente porque podía intentar estocar, va a ir hacia detrás alejándose y va a colocar la katana, cogiéndolo en katate, con una mano, lejos de nosotros. Desde aquí, como tenemos esta circunstancia, vamos a intentar hacer Mako, porque una mano va a estar desequilibrada, sobre todo con el peso de la katana. Y por ello, cuando hacemos Mako, vamos a intentar alcanzarle y yendo un Mako lejos. El oponente bloqueará, en este caso, lateralmente, nuestro ataque de Mako de esta forma, teniendo acceso a mi zona superior, a mi zona de la cabeza. Por eso va a intentar atacar arriba, y yo llevando la pierna derecha hacia detrás, voy a bloquear a Geish Subi, de acuerdo a recepción alta. Desde aquí, voy a atacar ahora la zona que tiene expuesta el oponente. Voy a atacar su rodilla, Gisa, pasando aquí. Entonces él, en este caso ella, para defenderse, va a bloquear esta circunstancia. Va a pasar la mano izquierda. Ahora, hacer un soté, porque va a apartarme la katana hacia el otro lado, y va a intentar acceder. Por eso yo bloqueo hasta este punto. ¿De acuerdo? Una vez aquí, va a rotar su pierna izquierda, va a hacer un movimiento de giro, va a cambiar la mano, va a poner la izquierda de nuevo un Latsuka, la derecha va a pasar a Mitsuka, y desde aquí, girando y realizando un Asita Osu, me va a proyectar lejos, en el cual yo, manteniendo la katana, me he girado y he rotado defendiendo, por eso es un Ukemi, defensa del cuerpo. Y ahora, nada más voy a estar aquí, voy a aprovechar para hacer un para intentar atacar en la zona más alta de ella, en la zona de la cabeza. Por tanto, desde aquí, voy a realizar un Tsuki, a lo que ella sale a Kine, con Mine. Un Mine Uchi, Soy Mawashi, protegiendo. Tengo expuesto mi rodilla derecha, que es la que va a atacar en esta circunstancia, por tanto, yo me voy atrás, yo la no kamae, retirándola. Desde aquí voy a atacar Mako, porque es la zona central, su eje central, su plano sagital está expuesto. Desde aquí, ella va a bloquear a que sube. En esta circunstancia. Ahora ambos dos, nos elevamos. Vamos a seguir a no kamae, a cruzar nuestras katanas. Aquí acabaría la primera parte de este higata. Tendría tres secuencias. Ahora desde aquí voy a realizar un Tsukiru Tsuki, es decir, voy a pasar y voy a atacar arriba. Desde aquí, ella bloqueará a Getsubi, en esta circunstancia. Ahora aprovechando el deslizamiento de la katana, tenemos que tener en cuenta que no podría ser aquí. Tiene que estar con las distancias, con los maai adecuados. Entonces el bloqueo es ahí, por eso va a tener que deslizar y va a intentar alcanzarme con la punta, con Kisaki, la zona de mi rodilla, realizando un Hizari. Pues cuando tiene, yo vengo y protejo. Ahora tengo expuesto, como en otros katana en una situación semejante, mi lado derecho. Va a realizar Kisali y yo vengo a detrás, yo dando kamae. Ahora voy a hacer Mako, porque vuelvo a tener expuesto el plano sagital y es la forma más evidente de corte en esta situación. Y ya va a realizar un Soji Mawashi, pero adoptando una posición de base en el cual va a estar lateralizada. Desde aquí, vemos, se encuentra con el peso equilibrado y ha bloqueado mi katana. Nos encontramos muy cerca. Esto va a ser la base del peligro que aquí nos encontramos, ambos dos. Ella tiene una posición de ventaja en la cual todo lo que es mi área, toda mi área de potencia, la tiene controlada. Porque desde aquí, ¿de acuerdo? Cuando he apartado, está en mi área. Desde aquí lo más normal es que vaya a venir como va a venir, con un corte Ichimonji y va a estar apoyado. Sin embargo, nosotros tenemos aquí una oportunidad. La única que se ve es, una vez que me ha atacado, subo para intentar proteger, retrasando la mano, la pierna derecha y protegiendo. Y una vez que estamos aquí, en estas situaciones en las cuales los filos están entrecruzados, aprovechando que está apoyándose en su cuerpo, porque si no, no podríamos hacerlo, vamos a empujar al oponente para que se vaya hacia atrás. Desde ahí, pasamos los dos a una posición de Seigan no kamar, de posición de guardia media. Hemos acabado la segunda parte de la secuencia de este Sheteigata, de Gohonme Kumitachi. Va a pasar a un Kamae variado, va a hacer Waki no Kamae, una posición defensiva, en la cual no vamos a ser capaces de ver dónde está su Katana. Yo, por mi parte, una vez se retira al Waki no Kamae, que no estoy viendo dónde se encuentra la Katana, yo voy a pasar a una posición más ofensiva, yo dando Kamae, porque voy a intentar atacar Makugiri. ¿Por qué tengo esta posición? Cuando hago Makugiri, ella va a atacar en Katate mi mano. Tengo que retirar mi mano yéndome hacia detrás, para evitar que ese ataque sorpresivo me intercepte. Ahora voy a volver a realizar otro Katate, Hirari Kesangiri. Yo voy abajo a quedando Kamae, y ahora desde aquí, cuando viene a hacer Kesangiri con las dos manos, los dos realizamos Fusasuru. En esta situación voy a aprovechar esa dinámica que lleva la pedal, para apartar, hacer un Tsukiru, y atacar la zona de la cabeza. A lo cual va a defender Pukenagasik o Akesubi. En cualquier caso, lo que vamos a hacer después de esto es juntarnos, los dos, con una posición en elevada, en la cual nuestros antebrazos van a hacer de puntas, en las cuales el encuentro va a ser, podemos decir, una lucha de esfuerzos. Entonces, cuando nos encontramos en esta melee, desde aquí, vamos a rotar, adelantando ambos dos, izquierda, derecha, en el Yogan no Kamae. Desde aquí, bajamos el Seiga no Kamae atrás, y habríamos finalizado la tercera secuencia, la tercera parte, la tercera serie de este Gohonme Kumitachi, y por tanto, también todo el Kumitachi, todo el Gohonme Kumitachi. Agradecemos al compañero, y hemos finalizado. Con eso, implica que hemos acabado también todo el estudio, sería el último, la última secuencia de estudio, la última secuencia de Kenjutsu, en lo que respecta a los Kumitachi. Sería el Gohonme, y sería, por tanto, la última de la grabación de Chudeng. Por tanto, gracias por acompañar en este vídeo, y en el estudio de esta materia tan densa, tan interesante, y tan profunda. Muchas gracias. Gracias. Gracias.